Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Seguimos aquí con Elden Ring. Estaba probando el encantamiento que encontramos banda, justamente el de Frenesí. Encontramos hace rato, ahí con la ratota y con las ratitas. Y aquí encontré una nueva Grecia perdida, aquí en esta zona. Pero bueno, ahorita ya nos vamos a dirigir hacia el castillo Monre. Y lo que vamos a hacer, vamos a entrar de frente banda. Hay un golem aquí me parece, muy grande, que ahorita lo vamos a ver. Entonces va a ser ese el objetivo. Ya terminando de aniquilar ese golem, vamos a tratar de explorar toda la zona, todo esto de acá. Creo que sí, siento que hay muchos objetos por ahí regados. Y entonces vamos a viajarnos acá, hacia por donde está el mercader, el mercader inicial. Vamos allá. Este, esa magia banda, esa magia, miren ahorita la van a ver. Ya la tengo aquí puesta, chequen. Creo que se puede lanzar también desde acá. Pero vean, se me está acumulando el Frenesí. Un gaso. Se ve que está muy ruda, está muy rota esa magia. Voy con las bolitas de fuego, voy a regenerar tantito. Y pues vamos para allá por ese golem. Va a ser el objetivo matar ese golem. Ahora sí voy a llevar un equipo más resistente, banda, por cualquier cosa. Creo que lo más resistente que tengo es esta. Esta. Y esta. Un escudo, pues... Un escudo chido, no sé. No creo el de siempre. Pero si este nos da más defensa física. Parece que no, eh. Esto sí. Este sí, miren. Nada más defensa física. Le hace la carga súper pesada. Y nos vamos a llevar ahora un arma. Vamos a probar ahora otra. Este no lo hemos probado. Es un mangual normal. Escala con fuerza y destreza. Este escudo más con destreza. Vamos a darle. Y causa hemorragia. Dice, arma que consiste en una cabeza de masa unida a un manco con una cadena. La bola de hierro tiene, pues, lo que provoca hemorragias. No se puede bloquear los golpes de esta arma. No se pueden bloquear los golpes de esta arma. También tiene un ataque de carga que es girar la bola de hierro para aumentar. Ah, igual con el mangual de la caballería nocturna, ¿no? Cadena giratoria. Gira hacia el extremo. Bien. Vamos a irnos con eso, banda. Y si aquí me quiero poner otra cosa, se me hará la carga pesada. Vamos a ponernos este. A ver si nos vamos a ir bien rudos, ¿eh? Y miren, yo creo que me voy a llevar uno... A ver este. Costo de PC 100. O sea, ¿a poco no lo puedo invocar? Sí, sí, lo puedo invocar, ¿eh? Otra lo vamos a llevar. Sí, invoca un espíritu del caballero desterrado. Olek. Ay. Aquí nos dice. Restos de cenizas en los que aún habitan los espíritus. Se usa para invocar el espíritu Olek, el caballero desterrado. Uno de los dos caballeros conocidos como las alas de la tormenta. Tras su destierro, atrajo la atención del señor de la gracia. Más tarde después de designar a 100 traidores como mano del señor, Olek fue recibido nuevamente en el terror árbol como un héroe. Vamos a ayudarnos a Olek. A ver qué tal que nos demuestre lo suyo. Y ya, banda. Vámonos así. Me voy a equipar esta para que me dé un poquito de resistencia. Y pues a ver, vámonos. Vamos a ver qué sucede, banda. Ya pusimos la marca. Y banda, va a ser para allá. Les digo, después voy a explorar la zona, pero ahorita voy a ver si puedo vencer ese. O igual ni se puede vencer. Ahí justo en este monumento que está ahí abajo, ahí encuentran el mapa. Ahí en ese monumento. Ahí está disparando ese güey. Esta cosa se ve como donde nos salió el águila, el ave nocturna. Ahí está disparando ese canijo. El poder de devastación. Y pasamos, y pasamos, y pasamos, y pasamos, y pasamos. Y pasamos, y pasamos, y pasamos. No hay un cheque aquí. Vale, vale, vale Charlie ¡Hijo de su madre! Vamos a probar el fuego En el infierno No sé qué tanto le hace una flecha Sí le hace más o menos O lo mejor es ese Mangualazo O lo mejor es ese ¡Uy! 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 ¡Lo tiramos! Vamos a darle su cabeza ¡Fa! ¡Uy! Ya lo tienen, eh Vean qué chingón de veo Nada debemos hacer Uno Y después En su pierna ¡Fum! 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 Se acabó Sale banda Pues ahí tienen el golem de hierro derrotado Esto lo vamos a dejar así cortito banda Este... Ya vieron cómo es, eh Se van corriendo Se ponen atrás de él Se ponen abajo No... Yo pensé que iba a sacar Un... Un espadón en algún momento Pero no lo sacó O nos iba a atacar con su arco así Golpes O con una flecha gigante No sé Pero no Se van ahí abajo Y le pegan ahí en sus puntos débiles Ya vieron esos puntos débiles Son como los del gigante Que vimos El que nos... El jefe que matamos en algunas catacombas Pero bueno banda Esto ha sido todo Nos vemos Próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!